Música Cuando veo la grandeza de tu amor, me compruebo la belleza de tu corazón. Música Mi espíritu es la negra de tu majestad, te adoraré, te adoraré. Música Y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado más de ti mi corazón, te adoro a mi voz. Música Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a mi Jesús, te adoro a mi. Música Y al estar aquí delante de ti te adoraré, mostrado más de ti mi corazón, te adoro a mi voz. Música Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a mi Jesús, te adoro a mi. Música Música Aranata, Cristo Viento.